Cuando salga el iPhone 16, bajará el 15 y también el 14, con lo que el 13 se convertiría en una opción calidad-precio. ¿Pero qué hay del 13 Pro Max? La versión más grande, completa y costosa de esa generación. Bueno pues, a continuación te voy a contar tanto lo bueno como lo malo de este dispositivo, para que puedas tomar una decisión en caso de que te plantees comprarlo próximamente. Comencemos por lo más visible a simple vista, que es el tema del diseño exterior. El iPhone 13 Pro Max presenta una construcción premium con acero inoxidable y cristal de alta calidad, algo bastante característico y típico de los productos de Apple. Puede que te guste más o te guste menos, todo es cuestión de gustos personales y de preferencias al fin y al cabo, pero es innegable que los iPhone tienen buen diseño. Son bonitos. Hay una razón para que Apple no haya cambiado demasiado la línea de diseño en los últimos años, y es que lo que funciona no hay que cambiarlo. Nadie reinventa la rueda. No tendría sentido. ¿Para qué hacerlo? De hecho, incluso competidores de Apple, esos mismos que son tan alabados por las personas que hatean esta marca, siguen la misma tendencia. Tan solo miren. Pero bueno, otro día derribamos los pseudo-argumentos de los haters de Apple. Aquí estamos hablando del 13 Pro Max. Ahora bien, hablemos del procesador, que en este caso es el A15. Este sigue siendo uno de los 5 chips más potentes del mundo, y es la verdadera fuerza detrás del dispositivo, lo que garantiza un funcionamiento fluido y potente. Absolutamente cualquier aplicación o juego se va a mover sin problema alguno gracias a este. De hecho, algo curioso es que es difícil distinguir el rendimiento de los últimos iPhone en comparación a este. No existe una diferencia tan abismal como si la hay en otros modelos de dispositivos generación a generación. Por ende, es y seguirá siendo una bestia durante bastante tiempo. Si tenemos en cuenta que con la llegada de las nuevas generaciones esta ha disminuido notablemente su precio, sería correcto afirmar que esta es una excelente compra a día de hoy, sobre todo si planeas darle un uso de gaming. Dicho esto, hay que adentrarnos en su pantalla. Fue en esta generación donde Apple dio por fin el tan esperado salto hasta los 120 Hz. Lo que sumado a la increíble optimización del sistema operativo iOS diseñado especialmente para este dispositivo, garantiza poder correr muchísimos juegos hasta un máximo de 120 FPS de manera estable. Ahora, con el tema de la batería, otra vez derribando esos mitos subnormales que dice la gente de que el iPhone no es una batería, escrito desde un iPhone 7. Este 13 Pro Max tiene una de las mejores autonomías en la historia de cualquier teléfono móvil de gama alta. Pues no solo cuenta con una de las capacidades más grandes en un iPhone hasta la fecha, sino que además, como en el caso de la tasa de refresco, el tener un sistema operativo especialmente diseñado para él ayuda muchísimo. También hay que tener en cuenta el procesador o chip, cuya eficiencia energética simplemente está a otro nivel. Esta impresionante bestia es capaz de superar sin problema alguno las 5, 6, 7, 8, 9, 10 o hasta 11 horas de pantalla. Y teniendo en cuenta que es aún relativamente reciente, no es como que se pueda encontrar con una condición muy baja, a no ser que se lo compres a alguien que lo haya usado, no sé, para barrer el piso. Lo normal a día de hoy, incluso comprándolo de segunda mano ya muy usado, es que se mantenga por encima de la condición mínima para que la batería preserve su carga. Ahora bien, algo en lo que siempre han destacado los iPhone y han sido comparados con muchos otros dispositivos es en el tema de las cámaras. Si bien a día de hoy existen equipos con chorro 100.000x de zoom, la representación del color, fluidez y estabilidad que tiene la cámara del iPhone simplemente es incomparable. Sobre todo en modelos no muy antiguos como por ejemplo este. Y es aquí donde llega tu sobrinito de 10 años el que cree que sabe mucho de tecnología a decir que es que no, que es que el iPhone solo tiene 12 megapíxeles. Te pere, es un estafador, idiota. Pero a ver, como ya expliqué en uno de los primeros videos de este canal, hace mucho tiempo los megapíxeles no definen la calidad de la imagen. Hasta esta generación, los iPhone de gama alta efectivamente seguían incorporando 12 megapíxeles. Sin embargo, la cámara del 13 Pro Max es muy, muy, muy buena. No tiene súper, hiper, mega tecnología alienígena para tomarle fotos a la luna falsas. Pero lo que sí tiene es, como dije, una representación del color, estabilización y representación que simplemente ningún otro dispositivo tiene. Bueno, sí, los píxeles de Google. Pero salvo esos, nah. A ver, estoy hablando de ningún otro dispositivo de esa misma época. Obviamente si lo comparas con uno mucho más reciente le va a ganar. Pero en el momento que el 13 Pro Max salió al mercado tenía una de las mejores cámaras del mundo y a día de hoy sigue siendo así. No es que uno diga la mejor de las mejores, que luego salen por ahí a decir, ay te pedijo que la cámara del 13 Pro Max era la mejor. Pero sí es mejor que la del Xiaomi que le compraron a tu primito el de 10 años que escribe gente con J. Quien cree contenido va a valorar muchísimas opciones como el modo cine que tiene este dispositivo, como también su avanzado modo retrato. Ahora, ya poniéndonos un poco más serio, si lo que buscas es zoom, definitivamente aquí no es. Pero yo personalmente, y creo que hablo por muchos, busco un teléfono móvil con buena cámara, no un telescopio o unos binoculares. Para eso, pues me compro alguna de esas cosas. En lo que sí logra destacar muchísimo la cámara del iPhone es en video. Se ha llegado incluso al punto de que algunas cámaras se ven superadas por la calidad de los iPhone en este aspecto. Este, al ser un modelo tan avanzado, no iba a ser la excepción. Como ya mencioné, cuenta con modo cine y una excelente estabilización óptica. Y si bien no es el último sensor, ciertamente ya es muy superior al de la generación anterior. Todo esto aplica tanto para las cámaras principales como para la frontal. Ahora bien, llegados a este punto, es momento de hablar sobre el precio. Porque siempre está eso de que los iPhones son muy caros, de que te puedes comprar un Android mejor y no sé. Realmente consideremos todo lo anteriormente expuesto y analicemos si en verdad es caro, sobre todo teniendo en cuenta que va a durar muchos más años que cualquier teléfono Android. Dicen por ahí que caro es aquello por lo que pagas y no vale la pena. Si compras algo que logres satisfacer tus necesidades no solo en el corto plazo, sino también a futuro, pero definitivamente no es caro. Puede ser costoso, pero a la larga va a salir incluso más económico. Sin embargo, a día de hoy este iPhone ya no podría considerarse tan costoso como era cuando salió. Claramente, conforme siga pasando el tiempo, su precio continuará reduciéndose. Y si tenemos en cuenta que el iPhone 6 duró como 7 años con actualizaciones y soporte, tanto si lo compras hoy como si lo compras mañana o dentro de un año tendrás teléfono para rato. Déjenme saber en los comentarios si les gustaría que hiciera un video explicando por qué comprar un iPhone puede ser una decisión mucho más barata en el largo plazo. Ante la pregunta de si comprar este o un modelo más reciente, las únicas diferencias reales serían la isla dinámica y otras cosas que no son tan trascendentales. Ciertamente este modelo nos plantea una relación calidad-precio bastante más atractiva que otros más nuevos, y es por ello que me parece una de las mejores compras que puedes hacer a día de hoy. ¿Qué piensas tú? Déjame saber tu opinión en los comentarios, yo como siempre los estaré leyendo, respondiendo y dándoles corazones. Nos vemos en un próximo video, cuídense mucho, lávense las manos, no se enamoren y miren estos otros dos videos que les dejo por aquí. Chao. Chau. Chau.